En esta bachata, vamos a quitar el tercer lugar. Tercer lugar para Jean-Pierre Grisales y María Palo de Coteca de Latinoamérica. Segundo lugar para Latina Espera Latina. En esta bachata, vamos a quitar el tercer lugar. María de Ciudad de Ávila y Fabián Alejandro Rivas. ¿Será? Sí. Primer lugar. Primer lugar. Primer lugar. Deserra Germán David y la delina Caterina. Adelina, ahora está yo. Deserra Germán David y la delina Caterina. Primer de Caterina. Primer de Cruyff. Paisa número 3. En lugar de los tercero encuentro, en categoría Bacala Pareja. Fuerte el aplauso para ellos Se prepara Solita y Partido